...para nuestra arma, la gente ahí también... ...el lado de ese tío. Hay gente aquí detrás, eh. ¿Para que no estás conmigo, verdad? ¿Para qué? Ya, me los cargo yo los dos. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Están con 10? A ver, ¿de aquí dónde es? ¡Arriba! ¡Sí! ¡Esperate! Espérate, que de ahí arriba iba a ser mucho meca con 10. ¿Están aquí? Joder. Bueno, tengo que apurear a esos dos. ¿Cago en 10? ¡Uf! Lo que he jodado. Lo bueno es que voy con por el arma, no me hace falta ni mi arma. Y fuera por mi arma es por el capricho de coger el fantasma. ¡Madre mía! Aquí sí me dice que está conmigo. Y está en el tejado. Sí, ahora. Ahora me lo dice. ¡Abajo! Es que está siempre arriba. No sé qué hacer arriba, tío. ¿En serio? ¿Está con todo? Está al final del pasillo este. Los he visto. No, nos vamos a poner a tiro de ellos, ¿no? No. El compañero está muerto, ¿eh? ¡Vamos!